Televisa presenta La experiencia de visitar la tierra Que vivimos, disfrutamos Y que tanto amamos que es México Aquí verán, entre otras cosas Además de estas bonitas imágenes Del parque de la independencia Tendremos imágenes del Cerro de la Bufa La parte más alta donde sale El teleférico de un extremo a otro De la ciudad y podemos ver Y lo vamos a ver porque se lo vamos a mostrar A usted, las tomas panorámicas Que el señor Salvador Núñez, Emanuel Pimentel Vale la pena el paseo y hay muchas cosas por que descubrir La mina, e insisto, el Cerro de la Bufa La Casa de la Cultura, en fin Y una catedral de cantera rosa De verdad, de un estilo inigualable ¿Vale la pena Zacatecas? Por supuesto que sí Vale la pena la lucha libre Ahora le envío un saludo muy afectuoso a Andrés Maroñas Que anda por aquí buscando alguna aventura Buscando algo que mostrarle Al público que tanto queremos y respetamos que son ustedes Es que vámonos, Andrés Maroñas ¿En dónde estás ahora? Amigos de Televisa Deportes, con el gusto de siempre le estamos saludando Don Jesús Úñiga Es un placer, en verdad, saludarlos aquí desde el Cerro de la Bufa Tú te encontrabas bien, pero cómodamente instalado En la Plaza de la Independencia Nosotros en el Cerro de la Bufa Con esa panorámica Pues que nos invita a reflexionar, a pensar Bien Jesús, como tú lo señalas De los lugares más hermosos de la República Mexicana Sin duda alguna, Zacatecas Por su arquitectura, por su gastronomía Por tantas cosas que nos ofrece Cuando usted tenga la oportunidad de visitar Zacatecas Hágalo, no se va a usted a arrepentir Quédese con nosotros Esto es Lucha Libre AAA Televisa Deportes presenta Lucha Libre AAA Hoy la caravana Visita Zacatecas Gimnasio Marcelino González Formidable programa Iniciando con una lucha de... Con una lucha de mini estrellas Octagoncito, La Parquita Tendrán que verse frente a frente Con Mini Adismo Negro Y Mini Chessman En relevos australianos De locura Pimpinela Escarlata El elegido que trae muy buenas armas Acompañado de Cintia Moreno Quien regresa después de cuatro meses De lesión Se enfrentan a Sexy Francis Médico, un nuevo elemento Y la formidable reaparición de Rossi Moreno En los escenarios AAA Llevamos una lucha de revancha Por el Campeonato Nacional Atómico Entre la Real Fuerza Aérea Laredo King Rey Cometa Superfly Y Nemesis Quienes son los retadores Se enfrentan a los campeones Y desde luego siempre sectarios Si, Chessman Oz, Cuervo Y Escoria Ahí no hay discusión Ellos sí son los campeones Los Mexican Powers Juventud Guerrera Crazy Boy Soy yo líder contra Electro Shock Extreme Tiger Quien es espectacular Y se presenta por segunda ocasión Acompañado de Alan Stone En la parte estelar Encontramos al ídolo La Parca Super Porky Y Octagón El amo de los ocho ángulos Que tendrán que verse Contra muerte cibernética Ya lanzó el reto al cibernético Y lo llamó lisiado Acompañado de Shocker 1000% guapo Y su 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 zumbido Así que no esperemos más Entremos a la acción Esto es Triple A En Televisa Deportes Vámonos ya Los mini super luchadores Que le prenden fuego a la lona Cada vez que aparecen Mostrando su gran capacidad acrobática Su fortaleza y su decisión Octagoncito está por cumplir 10 años con su personaje Y lo ha llevado a todo el mundo Desde España, Italia, Francia Estados Unidos, el Canadá Y desde luego Toda la República Mexicana Ahora que vienen nuevas Adquisiciones, contrataciones En la versión mini ¿A usted qué le parece? Pues para mí es un agrado Me da mucho gusto Que vengan nuevas generaciones Que estén aquí En el concepto Triple A Que es el concepto mini Que procuró el licenciado Antunes Peña Aquí estamos Y yo, Octagoncito Voy a apoyarlos Para que la nueva generación de minis Salga adelante Que se mantenga como Octagoncito Efectivamente Lo importante no es llegar Sino mantenerse hoy Octagoncito invita a las nuevas generaciones A ir hacia adelante Vamos a disfrutarnos en plena acción Aquí en Zacatecas Mini, mini abismo negro No se zafa No se zafa Ahí está la palanca del mal La palanca asesina Lo va a rendir Lo va a rendir Lo rindió ya Es la palanca negra Pues la palanca Que sea Pero no me importa Así le gana Y ahora mira Y como tiene para dar y prestar Suplex como solo los mexicanos Ya no le cuentes Hijo del tirate Es que no Tiene que contar Es una petición que yo le hago Nada más No hagas petición Ahora mira Qué bonito es ganar así Ya ves Luchísticamente Si pasó ya ganaron Los mini Super luchadores Que le prenden fuego a la lona Cada vez que aparecen Mostrando su gran capacidad acrobática Su fortaleza Y su decisión Octagoncito está por cumplir 10 años Con su personaje Y lo ha llevado a todo el mundo Desde España Italia Francia Estados Unidos El Canadá Y desde luego Toda la República Mexicana Ahora que vienen nuevas Adquisiciones Contrataciones En la versión mini ¿A usted qué le parece? Pues para mí es un agrado Me da mucho gusto Que vengan nuevas generaciones Que estén aquí En el concepto triple A Que es el concepto mini Que procuró El licenciado Antúl de Peña Aquí estamos Y yo Octagoncito Voy a apoyarlos Para que la nueva generación De minis Salga adelante Y se mantenga Como octagoncito Efectivamente Lo importante no es llegar Sino mantenerse Hoy Octagoncito invita a las nuevas generaciones A ir hacia adelante Vamos a disfrutarnos En plena acción Aquí en Zacatecas Mini mini abismo negro No se zafa No se zafa Ahí está la palanca del mal La palanca asesina Lo va a rendir Lo va a rendir Lo rindió ya Es la palanca negra Pues la palanca Que sea Pero no me importa Así le gana Y ahora mira Y como tiene para dar Y prestar Suplex como solo los magos Lo pueden hacer Uno, dos y tres Ya no le cuenten ¿Por qué no? Tiene que contar Es una petición Que yo hago Nada más No hagas petición Ahora mira Qué bonito es ganar así Ya ves Luchísticamente ¿Pasa algo? No pasa nada Ya ganaron ¿Cómo no? No pasa nada Empataron la lucha Pues sí Y bien Y vamos por más Tranquilo 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 Bueno pues esto Está en patines Está en patines La secta cibernética Y no mejora La secta cibernética Qué hermoso Que pagó Una cantidad Que no sé cuánto Pero pagó Para disfrutar En vivo La lucha libre Usted haga lo mismo Los precios son muy económicos Se lo merecía Sí Y sabes qué Qué bueno Que no descalificó Para que les diera LUCIMIENTO A los rudos Fíjate Fíjate Ahora sí Es bonito Porque si ahí coarta La libertad de expresión De ejercer De ejercer La libertad de ejercer El profesionalismo Sí Nos hubiéramos perdido De los manejos Ah que sí Sí le dio dole Pero claro Que le duele Sí se le acomodo bien Bien En la zona de las inyecciones Miren Ay Dice octagoncito Así dijo No Así dijo Miniabismo Negro A ver cómo dijo No ya Bueno pues lo llevó Lo llevó Buena lucha Buena lucha Aquí está el reflejo El público Es el juez Más Más duro Más exigente Y el de Zacatecas ¿Qué le cuento a usted? ¿Qué le platico? No No Vamos a ver Estas acciones Andrés Están sensacionales Este es el suplex Que sólo los magicians Del wrestling Pueden hacer O sea los magos De la lucha libre Del pancrasio Del arte de George No no había Del pan Mira Del pancrasio No había ni que contar Mira qué escenario Tan perfecto Y maravilloso El auditorio Marcelino González González El que goza Cuando se ve lleno Claro Claro Amiguitos Bueno pues la tercera La tercera caída es un día Quiero felicitar A todos los niños Que ya salieron de la escuela Que están de vacaciones Y que sacaron buenas calificaciones Los que sacaron malas mejor Ah no Pero porque tendrán que mejorar Se van a ir a clases de verano Ni modo A la rebuznadora Bueno a la reguladora Venga Entonces Octagoncito ¿Qué quieres? Le pregunta ¿Qué deseas? ¿Por qué quieres golpearme? ¿Por qué eres tan belicoso? ¿Por qué riñes? ¿Por qué situación? ¿Estás molesto? Ahí no entendemos Los motivos de Octagoncito Por pelear Y echa mano A sus grandes dotes Muchísticas Y ven además Estas patadas Es impresionante Octagoncito Cuando se propone Saludos Don Mayolo Donde quiera que esté Echele ganas Usted tiene que pelear todavía Qué bien Octagoncito Se crece al castigo Qué lances Muy luchísticos Ahora la parca La parquita La parquita Le baila Le baila Aminia Bilmanerega Dice No, no me bailes No, no me bailes más Esa cumbia Esa cumbia no Dice porque Me electrocuta Ahora que dices baile Saludos para Innocable Deseamos suerte Mucha suerte Ya que participa en el programa Bailando por la boda De mis sueños Tú vas a estar ahí también ¿No? No No hay problema Digo Si me invitan Yo voy Yo ya me casé Pero digo Me puedo separar Divorciar Y me puedo casar Otra vez De entrada te digo Que estoy separado Yo voy a ir A bailando Por el mejor divorcio Bueno Aquí está Mi abismo negro Que dice No, baroña El divorcio No Sepárate Pero no te divorcio Ah, bueno Sí, estoy separado Ella y yo acá Tratar con abogados Es igual que con la señora Mejor ni le voy Tranquera Mujer que no discute Y ahí está la partita Con el impulso de la intermedia Qué tijeras voladoras Nadie lo puede hacer mejor Ah, 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 ah ¿Por qué le pone la retaguardia? No, no, no Lo fintó Lo finta Lo está engañando Sí, lo finta nada más Lo finta para que le dé la patada Y entonces Engancharlo Ah, ah, ah Mira Ah, qué bien la partita Para que vea Así Le zumba Bien y bonito Le dolió Le dolió Mi neobismo negro Le dolió el orgullo Le dolió Sí Lo dio en la zona De las inyecciones Sí, lo ramiro Así le decimos a la partita Porque está muy jubiloso Giro, giro Quebrador Así lo quebra Y lo quebra bien Sí R y acabará Ah, qué tremendo golpe Se llevó Tranquilo R con R R con R No sé No hace conjugar esas Consollas Ah, mira La velocidad La velocidad Que es lo suyo Eso sí Es lo suyo Y lo tuyo Lo tuyo Es el micrófono Efectivamente Señoras y señores Ahí está Miichezmo Se prepara Octavio El vuelo es inminente Que prepara este Sensei De la lucha técnica Recibe una patada Porque no se aventó Eh Nos quedó de ver Ese vuelo Pero se la valgo Porque Octavio Sabe lo que hace Y miichezmo Dice Vamos Vamos Sí se puede Sí se puede Creo que hasta cuñado le dice. ¿O compadre? No, no, ¿cuál cuñado? No, menos lo que yo creo. Mira, que lo tiene, qué bonito lo tejió. Qué bonito lo tejió No se puede zafar, ¿eh? Mini Avildo Negro. De aquí no se puede zafar nadie. No, y con esa fortaleza que tiene. Es casi, casi como casarse por bienes mancomunados. No, nunca lo hagas. Ya no te zafas, ¿eh? Nunca lo hagas. En esa no te salva ni el mejor abogado. Venga, ahí tenemos a la partida. Y como dijo Santos Brice, y al grito de ¡Viva los bienes separados! ¡Ah, caray! ¡Se lo llevan, se lo llevan! ¡No! ¡Viene el hijo del aguacán a Michoacán! Responde como hombre que es. Saludos también al aguaje Michoacán. Es otro poblado muy cercano. Y gente fina, bonita y elegante. Yo nací en el aguaje. ¿Tú naciste en el aguaje? Sí. Más bien te haces, ¿no? Bueno, pues lo mismo. Y aguacala de pollo Michoacán. ¡Oh, de gana! ¡No está en Michoacán! ¡Mira! ¡Qué bien! ¡Le conecta la parquita! ¡La parquita le conecta! ¡Le conecta! ¡Es el momento! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale! ¡Tranquilo, Ramiro, tranquilo! Era el momento de desaparecer esta situación. Vamos en la tercera, ¿eh? Sí, señor. La tercera es la vencida. La tercera es la final. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Se zafa otra vez, mini Chessman! ¡Ay! ¡Lo tienen ustedes! ¡Lo postra! ¡Lo pone! ¡Y el cangrejo le duele! ¡Le duele! ¡Le duele! ¡A la parquita que aguanta! ¡Eh, callado! Pataditas voladoras muy bonitas de Ostagoncito. La saca casi de la manga. Y le quita el... Y la saca en cortito. Bien hechas, bien elaboradas. Finas, bonitas y... ¿Qué? Elegantes. Elegantes. Está cansado ya, mini Abismo Negro, ¿eh? Sí. Es una lucha que ha tenido... De tu narración y de la mía. No. Ha tenido trajín. Ha tenido mucho trajín. Buen movimiento. ¡Ah! Buena colocación. No es Paul. No es Paul. Y lo acabo de ver. Estoy a la distancia. Tranquilo, tranquilo. Ramiro. No, no hay fallo, hombre. No hay fallo. Para mí no hay fallo. No hay fallo. No hay fallo. Sí. Yo dormí y no hay fallo. Sí, estamos bien. Estamos bien. Ahí está la repetición. Sí. Nadie te lo está diciendo. Es una patada así como... Los defensas. Portugal. El mundial. Sí, a los Pinillas. Nada más. Como si fuera... Defensa del Atlán. Mira, mira, Solito se enganchó. Se enganchó. ¿Quién lo tiró? Él Solito se pegó. Sí. Él Solito se enganchó. También. Porque yo no estaba ahí. Venga, mini Abismo Negro. Porque eres el rey del Brasil. Porque eres el rey de la Zamba Zambiña. Y Octagoncito se crece al castigo como hombre que es. También de Martínez de la Torre. Saludos a la gente de Veracruz. De Jalapa. Nuestros amigos de Quiladay. Ah, cómo no recordar esos momentos tan felices que hemos vivido. Chimalhuacán. No, eso no queda allá. Pero también salud. Ahí está, mini Abismo Negro. Que recibe, que recibe este enganche. Y sus pagos. Míralo, ahí está. Ahí está. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Lo llevó, lo llevó, lo llevó! ¡Qué lucha de Octagoncito! ¡Qué forma! ¡Qué forma de sacarle esa rendición! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señor, por la derecha! ¡Arreglado, arreglado, arreglado! ¡Lo llevó, lo llevó, lo llevó, lo llevó, lo llevó! Sí, sí. No estoy de acuerdo con tu festejo. Espérame, ¿por qué no estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo con tu festejo. O sea, nada más por molestar. No. La señorita, la dama, ¿por qué tan sola? Ah, sí, sí, ella sí está de acuerdo. Ella podría estar acompañada por alguno de estos caballeros. ¡Mira, mira! Se la lleva. Ese tiene que ser descalificación. Tiene que ser, porque ya está fuera de Minabismo Negro. ¡No! ¡Ah! Así te va a ocurrir el resto de la noche, le dice Minabismo Negro. Es la partita y también Octagoncito, los que se están coqueteando con la victoria. Se los lleva, no se los lleva, Minabismo Negro. ¡Que le cuente! ¡Pero quién cuente! ¡Ay! ¡Aquí sigue la batalla, sigue la batalla, sigue la batalla. ¡Ay! 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 ¡Octagoncito! ¡Venga, mira! La cerrajerita, cerrajerita, cerrajerita. ¡Vámonos! ¡1, 2, 3, 5, 7, 8! ¡Ya, ya, ya! ¡Se acabó! ¡Me voy! ¡Ya me voy! ¡Me voy! Nadie, nadie puede contar y llega como un bólido, como un rayo, como la luz, a esa velocidad. El apóstol sectario, Chesman, ¿qué le dice a Octagoncito? ¡Tú me gustas, Panagato! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Pero quién llegó! ¡Octagon, octagon! ¡Y pablea el chaval! ¡No lo pableó! ¡Sí, lo pablea! ¡Lo he visto claramente! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Octagon llega a defender a la dinastía! ¡Mira! ¡Uno! ¡Esperame, cuéntale! ¡El hijo del tirante es! ¡Pero antes de este vuelo! ¡Viene que toque! ¡Octagon! ¡Arte marcialista! ¡Se acaba! 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 ¡Es la locura! ¡Merecido es triunfo! ¡Merecido es triunfo! ¡No, no es merecido! ¡Permíteme, por favor! ¡Es justo y correcto! ¡Y no te excites de esa manera, Maroñas! ¡Hubo un foul! ¡Y octagon a Michele! ¿Aquí te gusta ganar? ¡Sí! ¿Aquí te gusta ganar? ¡Pues cómo! ¡O sea que eres tramposo! ¡Pero por qué tramposo! ¡O sea que eres marrullero! ¡No! ¡Espera! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Mira la señora tan feliz! ¡La señora tan feliz! ¡A través de Televisa Deportes! ¡Se mueve así, seguro! ¡Escucha libre! ¡Escucha libre! ¡Ey lleno impresionante en este Marcelino González! Auditorio donde se juega a básquetbol. A veces, ¿eh? No siempre. ¡En la mano jueves! ¡Nasí lo olvidan! ¡Ah, qué forma de enganchar! ¡Bien octagoncito hasta ahí! ¡Hasta ahí nada más! El conteo, no sé si es justo o correcto, pero ahí le ganan justamente a mi David Monello y no había más que discutir. Si es justo, es correcto. No, no, no siempre. ¡No, no, nada, nada! ¡No siempre! ¡Han un paus! 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 Tiene que ser con la derecha. ¡Mira más a la repetición! Aquí la salida es espectacular. Y mira, ahí tendría que ser la descalificación, pero me da gusto que me haya sucedido de esta forma para que después hayan retosado bien los técnicos. Mira, mira, mira quién aparece. Chesma, mira. El apóstol sectario aparece con la mantequilla asesina y con los delitos por delante. Y deleites, porque para él es adicto del dolor ajeno y se deleita castigando hasta lo que ven cómo lo deja, obnubilado. Y aquí amerita algo ya, pues más en serio, ¿no? Vamos poniéndole nombre a la casa, número a la casa. Vemos ahí a Chesma. Estos no es valiente. Pero no lo faulea. Pero no lo faulea. Le da una patada. El loco, pues, está lloviendo afuera. En el esternal. Entonces no es foul. Y sí, octagón, sí viene y faulea. Pero ¿qué tiene que hacer en el hexabrilátero, Jesús? ¿Qué tiene que hacer octagón? Ah, bueno, a defender. No, y el otro aquí vino. A defender también. A defender, a defender. A defender por el amor de tus maestras. Ese es un foul, ve, nada más. Y ve con el dolo, con la mala intención. Pero ¿cuál dolo? Con el arma negra de octagón. Llega y faulea. Eso no lo puede saber. Ah, ¿cómo no lo puede saber? Si lo estoy viendo, Maruñas. Él nunca pensó dar el foul. Y este tope que es muy bonito, pero antes fue el foul. Fue fino, bonito y elegante. Definitivamente, el grito lo amerita. Se acabó el amor fingido, señoras y señores. Ya no hay de la jaula. Nos vamos hasta la próxima. Así le decimos a los ladrones técnicos que vinieron a pasear. Nunca le digas así. Y todavía le levanta la mano. ¿Qué le pasa al hijo del tirante? ¿Qué ha sufrido bien hizo ahí? Bueno, termina bien, termina bien para los técnicos. Han dado una demostración de lo que es la lucha libre. Miren esta señora. De incapacidad, de trampa, de lo que tienen en el alma. Miren, señor. Miren a la señorita. Estamos en Televisa Deportes llevándole estas emociones de la lucha libre. Y más adelante, lucha estelar de Tronío. Muerte cibernética. Shocker, 1000% guapo y sus zumbido campeón nacional. Medio contra el amo de los ocho ángulos. Octagón, Super Forky y La Farca en Televisa Deportes. ¡Gracias!